¿Qué es el Perú? 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 ¿Qué es lo Perú? Rosa, en realidad el tiempo que nos permitieron, se nos va cortando. Yo quisiera que compartas un mensaje para todos nuestros productores de la Amazonía, sobre todo para aprovechar nuestros productos. Claro, yo lo único que le puedo decir a nuestros productores de allá de la selva peruana es que no hay que sentirnos mal porque nuestros productos no son conocidos. Hoy será de repente un poco nada más, pero ya saben que mañana ya va a ser, toda la capital va a estar prácticamente ya inundado con nuestros productos amazónicos. Entonces poder así nosotros también surgir para adelante, ¿no? Entonces para no quedarnos estancados ahí. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias a usted por venir. Gracias. 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 Fernando, coméntame sobre la preparación de este bocadito. Mira, acá tenemos dos bocaditos en realidad. Estos son rosquillas de almidón de yuca, sencillo también, es almidón, huevo, se amasa, un poco de sal, se cocina y luego ya se pone al horno y nos da este poste que es la rosquita de almidón. Y estos son ñutos que también son hechos a base de almidón de yuca. Lleva un poco de anís, lleva también un poco de clara de huevo y se amasa, se pone un poco de azúcar y se hacen unas bolitas y también se ponen al horno y los puedes disfrutar. Todos estos postes están hechos muy sencillamente porque en mi casa, me acuerdo, mi mamá nos hacía preparar esto, estos postres, mi mamá era la que le gustaba. Entonces, siempre eso me ha unido a la cocina y pues he querido además, ahora que tengo el restaurante, es que las frutas amazónicas y todos estos ingredientes se exhiban también en los platos de todo el mundo. Porque sé que tu programa llega a todo el mundo, lo ven muy, muy en todas partes del mundo. Entonces, insumos muy fáciles, quizás algunos ingredientes, un poco difícil de conseguirlos en otros lugares, pero cada vez ya esto se va difundiendo más y pues las frutas de la Amazonía se van convirtiendo ahora en una nueva eterna. Gracias. 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 Cintia, pero no te puedes ir sen probar nuestras frutas a ver. Yo te invito a ver a probar este mousse de cocoona. Pruébalo. Desde el fondo por favor. Siente la pulpa de la fruta ¿verdad? Delicioso. ¿Verdad? Y a este flan también, amira de aguaje. a probar. Ahí vas a sentir los sabores de nuestra Amazonía Delicioso estos postres Y me hace recordar de allá de mi pueblo Mira todo Esta gastronomía que tenemos Tan rico que tenemos en nuestro país Acá en Perú ¿Dónde podemos encontrarte, Fernando? Mira qué bueno que te haya transportado A tu niñez, a tu infancia, a tu localidad Mira, nosotros estamos ubicados En tres distritos Estamos en Calle General Vidal 803 Breña Estamos en Emilio Altaos 174 Lince Y Calle Los Maracuyás 174 en La Molina Tenemos tres lugares donde ustedes puedan disfrutar Toda esta variedad de cosas No, gracias a ti, Cinta, por la visita Y esperamos nuevamente tenerte aquí en nuestro local Gracias a ti, Cinta, por la visita No, gracias a ti, Cinta, por la visita Estamos en la visita De los alcances que se les gusta Para que nos gusten Y nos gusten Y nos gusten Entonces, comencemos a la visita Hola, ¿qué tal? Bienvenido. A ver, te voy a contar qué es lo que tenemos el día de hoy, ¿sí? Sí, obviamente. Estamos trayendo, en este caso, estamos trabajando con frutas amazónicas, en este caso todas provenientes de la región San Martín. Tenemos el refresco de uvas o las uvillas del Pumbasa. La uva regional. Exacto. Luego aquí tienes un refresco clásico que es el de Copona. El que tienes aquí es el de Aguaje. Y este último y no menos importante, el de Camucamo. Camucamo, exactamente. Todo esto encierra al término cultura gastronómica, ¿no? Exacto. Como sabes, nuestra cultura gastronómica es bastante amplia, bastante extensa, muy rica en este caso. Cada región tiene algo muy en particular entre lo que son sabores, ingredientes, productos. Y en este caso, nosotros que venimos de la región San Martín, Tarapoto, en este caso muy puntual, trabajamos mucho con el tema de trabajar con productos muy regionales. De hecho, todos los productos que tú puedes tener aquí vienen directamente desde Tarapoto. Gracias. Gracias. Gracias, Astrid. Astrid, ¿y cómo así llega a aceptar el público limeño o del público en general estos productos de la zona? A ver, en este caso se sabe mucho más allá de lo que es información por lo que puedan leer o es mucho también el boca a boca que tienen o lo que nosotros también a los clientes que llegan a nuestras tiendas les explicamos cuáles son en este caso las propiedades que pueden tener alguna de las frutas. Se las mostramos, para algunos son como que muy nuevos o lo que hacemos es hacerles probar de a poquitos, se familiarizan con el sabor y hay clientes que puntualmente pueden llegar a nuestra tienda puntualmente por un refresco. En este caso, bastante refrescante tenemos el camu camu, que es una fruta cítrica, en este caso también el de la uva, que es de un similar sabor. Permita. Claro que sí, pruébalo. ¡Guau! Riquísimo, delicioso. Astrid, te cuento, la uva regional yo creí que era similar a la uvía que nosotros conocemos de la parte alta, la selva central, la uvía, ¿no? Crece un árbol frondoso y ahí subimos nosotros, yo cuando era niño subía, trepa, huay. Pero me comentaste en interno, esta uva regional de la parte cumbasa es distinta. Son uvías, son más chiquititas, de hecho también, muy aparte de que se utilicen en este caso para el refresco, ya conocemos también el tradicional uvachado, ¿no? Si te puedes haber dado cuenta, son uvas como que más chiquititas, muy distintas a las uvas que puede haber en la selva central, como me comentas, o en la selva, o perdón, o en la zona sur, en la costa, que ya también son otro tipo de uvas, ¿no? No, no, no. Uvetska, querica. Astrid, ¿y nos puedes contar el proceso de la preparación de estos refrescos, por ejemplo, de cómo se prepara el... El de la uva. El de la uva. Ok, perfecto. A ver, como aquí tienes las uvas, nosotros lo que hacemos es pasarlos por un poco de agua tibia, estrujarlas, ya sea con una cuchara o un cucharón, y luego se pasa a colar, porque obviamente para poder retirar las cascaritas, las pequeñas pepitas que puedan haber, o cualquier tipo de partícula o sedimento, ¿no? Luego lo que hacemos es, una vez ya tamizado, lo que procedemos es a endulzarlo. Sabemos hoy en día que tenemos muchos tipos de endulzantes y de acuerdo al requerimiento de la persona también, ¿no? En este caso, personas que o pueden endulzarla, tienen panela, tienen endulcorantes, stevia, azúcar, o en este caso, el endulzante que prefieran, ¿no? ¿Vale? Esto. Y sabemos el valor nutricional de esta fruta. A ver, en cuanto al... ¿En qué te beneficia, por ejemplo? ¿En qué te beneficia el refresco de la uva? A ver, tiene muy buenos aportes en lo que es las vitaminas, algunos minerales también. De hecho, te explicaba mucho que la fruta viene directamente desde Tarapoto. En este caso, el sembrío depende mucho y creo que influye mucho también el tema de cómo es que se siembran, cómo es que se cultivan o todo el proceso que sigue la fruta. En este caso, todo es de cosecha netamente orgánica. Bueno, el traslado, el traslado también depende mucho de... Puntualmente, en cuanto a vitaminas y minerales, de todas maneras las tienes en el refresco. Astrid, ¿y cuál es la aceptación? También, por ejemplo, bueno, estoy viendo el producto de la cocona, el aguaje, ¿se vende simplemente en estos preparados o también de manera... me pueden consumir de manera así, por unidad? A ver, lo que nosotros tenemos o lo que les ofrecemos a nuestros clientes ya es un preparado final del refresco, ¿no? Lo puedes... en este caso lo defendemos por vasos. Muy puntual el tema de la cocona, que sí lo tenemos en refresco. No solamente lo ofrecemos en refresco, sino que también lo preparamos en estas chalaquitas que tienen aquí. Es una chalaquita, son unas canastitas que tienen chalaquita de cocona. El ají que nosotros entregamos en todos nuestros platos también contienen cocona. ¿Se llama charapita? Es una canastita, canastitas de Doña Elia, pero en este caso dentro de la preparación que es una chalaquita, la sarsita que tienes ahí, tiene cocona. En este caso, como te digo, la podemos utilizar ya sea para nuestra ají, en nuestro refresco, que tiene una alta rotación, y en esta chalaquita, ¿no?, que pertenece a las canastitas. Pero esto se llama creatividad. Se trata de poder, exacto, poder darle mayores usos a las frutas que pueden haber. Es un fruto, de hecho les explicamos mucho a los clientes, es un fruto, pero que a su vez la podemos utilizar para preparaciones. También se pueden utilizar en comida, se pueden hacer algunos otros tipos de salsa, pero puntualmente nosotros en las que te hemos comentado, ¿no? Sí, sí. Y cómo se abastecen de estos productos? A ver, nosotros, como te había comentado, la mayoría o prácticamente el 99% de los productos que nosotros tenemos y nosotros vendemos, vienen directamente desde Tarapoto. Es el valor agregado que nosotros tenemos. En este caso, todos nuestros productos vienen directamente desde, te dije, la región San Martín, puntualmente de Tarapoto. Semanalmente nosotros hacemos nuestros pedidos, nos llevan a nuestro centro de producción y donde los elaboramos. Astrid, y cuéntame, estoy viendo unas artesanías acá, ¿trabajan con algún pueblo originario en específico? En este caso, nosotros trabajamos con toda la región San Martín. En este caso, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el del aguaje. El aguaje no solo, las hojas, en este caso de la palmera, porque es una especie de palmera donde crece el aguaje, se utiliza mucho para las artesanías. En este caso, por ejemplo, tienes aquí algunos de los, vamos a decir, canastitas, donde colocamos alguna de nuestras frutas, alguna parte, por ejemplo, de cocona para poder recorrer nuestra tienda. En este caso, te decía que nuestra marca no solo te vende comida, sino que trabajamos, hay un detrás de, que trabaja mucho con artesanías, de trabajar y valorar mucho el trabajo de los agricultores, artesanos de nuestra región. No, 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 no. Bien, Astrid, en realidad es bastante corto hablar de toda esta gran riqueza que posee nuestra Amazonía. Y para ir despidiendo ya, ¿en qué se beneficia la fusión de lo tradicional con lo moderno? En realidad, vamos a decir que el resultado es bastante bueno, porque en realidad o hemos dejado o nos ha pasado mucho por esta, por la tecnología, por estos cambios ya que hemos venido experimentando, de que se pierdan este tipo, por ejemplo, de frutas, o sea, más allá de que no se conozca. Y en este caso, nosotros trabajamos en poder dar a conocer los, ya sean beneficios, los sabores, porque en realidad son sabores bastante, bastante ricos, bastante buenos y provechosos para la persona que lo consume. Sí, 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 sí. Gracias, Astrid. A ti, muchas gracias. Y que en esta calle, Edgardo Rojas, bienvenido al programa, gracias por recibirme en tu restaurante, Edgardo. Gracias, Cintia, para mí es un gusto siempre tenerlos acá presente, y cada vez que vienen, siempre hay algo nuevo para ustedes, con productos siempre de nuestra Amazonía peruana. Hoy le vamos a presentar unos deliciosos postres a base de nuestras frutas amazónicas. Adiós. Adiós. Edgardo, dentro del culinario de nuestra Amazonía encontramos estos postres. Sí, como te comentaba, nosotros tratamos de ir variando los procesos de producción para tener nuevos sabores con los productos amazónicos. Este de acá es un helado de maní con un chocolate de cacao de chanchamayo. Y el maní viene de San Martín y se ha puesto en helado y queda muy buena combinación. Riquísimo. Entonces, hemos usado el maní, ahora pasamos a usar otra fruta que es muy querida en la selva, que se ha hecho muy popular, que es esto, que es la cocona. La cocona la tenemos en varios procesos, varios productos, en refresco, en platos, pero ahora le hemos hecho un postre, un homenaje al chuyachaki. Esto es el suspiro del chuyachaki. Esto está hecho a base de cocona. Esto de acá. Una versión del suspiro a la limeña, pero con nuestro toque amazónico, de cocona. Es posible que el asentó un kul frente y la halla ya un familia al chuyachaki. LPs infieles son muy r tien Stroken. Ella nos sentís seguros al chuyachaki. Esta es esta line cubreño. MuchísAS es fuera de la calzada. La vainita los artistas del plano para favorecar unisco a las silencio. ¿Y el preparado es difícil? No, es muy fácil. Es buscar solamente cambiar los insumos que tienen las recetas tradicionales con productos de nuestra selva. Ahora ya podemos encontrar frutos en los mercados, podemos encontrar en diversos autoservicios. Entonces, es usar esos insumos y hacer nuestros próstates tradicionales. Eso es lo que hacemos acá nosotros. No inventamos nada, sino combinamos todos los sabores y ahí van saliendo algunas creaciones. El siguiente plato, el siguiente postre, justamente es uno muy tradicional. Es el famoso arroz con leche que todo el mundo conocemos y también sabemos preparar. Pero acá le hemos dado un plus, le hemos dado su toque amazónico, lo hemos rellenado con frutas de cocona y encima le hemos puesto un mousse de camu camu. Entonces, dos frutas en un postre muy tradicional que es común. Eso lo hemos puesto el bello durmiente, porque está ahí, hay que despertarlo con los sabores. Sí, sí, sí. Y de dónde traen los insumos, Eduardo? Muy importante tu pregunta, porque ahora están viniendo de diversas regiones. Los principales, los que tenemos cerca, que es Chanchamayo, que es la puerta a la Amazonía, pero también están viniendo de Pucalpa a Guaitía, tenemos de San Martín también que están llegando ya los insumos. O sea, ya tenemos de diversas regiones varios productos. ¿Y quiénes más consumen estos deliciosos postres amazónicos en tu restaurante? Sí, hay una tendencia que hemos visto que son las personas mayores que quieren saber y sentir estos sabores amazónicos con sus postres tradicionales. A veces también tenemos un burahui, tenemos también frutas de azaí, frutas muy rara vez que llegan. Entonces, nos da la oportunidad de hacer también postres y las personas mayores y los niños les gustan mucho estos sabores nuevos. Eso es importante. ¿En qué diferencia tus postres amazónicos con otros restaurantes? Bueno, el uso de los frutos de la selva hace que ya los postres varíen de sabor. Tienen una fuerza mucho más intensa de sabores que estos frutos. Son diferentes, son diferentes sabores. Entonces, es una oportunidad de probar, innovar y conocer estos productos, conocer estos frutos que tenemos en la Amazonía. Mucho, solamente falta ponerlos en valor, hacer los postres, hacer dulces y es decir, preparar siempre diversos potajes con ellos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Lasérieur en sus rodzices son cortes vanTP. ¡Eh, para que el saluer un certoいるen» Bueno, y te contaba, Cintia, que estos ñutos son hechos a base de harina de yuca. La yuca es uno de los principales insumos o ingredientes de nuestra cocina, pues, nativa, ¿no? Entonces, de ahí sale este almidón que tiene muchísimos carbohidratos. Y las frutas no se quedan atrás. Tenemos, pues, la mayor cantidad de vitamina C, de ácido ascórbico. También en la cocona tenemos muchas propiedades. Es decir, están hechos mayormente de productos orgánicos, estos productos de la selva, ¿no? Tema, ocañúto, gai, cantay, tiri, iridori, doenzigia, y daquero, meca, la... Y costa, daquero, ocañíri, costa, daquero, iro, daquem, meca, iro, ibes, que, daquero, pochari, cañúto. Cintia, hemos hablado bastante, ahora te voy a invitar que disfrutes. Disfrutes este helado de maní con cacao. Prueba esta ricura. Esto es directamente lo que hacemos con nuestros insumos de la selva. Uy, me hacen viajar hasta mi selva, de mi comunidad. De tu comunidad, el maní, los sabores y el cacao que tienes acá es de netamente puro cacao de la selva. Sobre todo orgánico. Sobre todo orgánico, que ya también hay muchas comunidades que están trabajando y haciendo un mercado para estos productos. Que ya lo podemos conseguir acá en Lima. Así que nosotros les invitamos a que vengan a probar estos postres aquí en el restaurante de Mishkina. Que está en Miraflores, ahí, cerquita, nomás tu casa. Ahí está. Vamos a probar esto. Ahora te invito para que disgustes este postre que es el suspiro del chuyachaki. Y córtalo un pedacito ahí. Eso es, con fuerza y con confianza. Este es un postre parecido al suspiro de la limeña, pero que tiene ya su toquecito de... Todo como amazónico, un gran chef innovador. Siento que ya estoy también ya en medio de la selva donde está todo. Medio de la selva con esos sabores, ¿no? Con esos sabores. Y eso es muy fácil para que puedan también hacer como alternativas de negocio en nuestras propias comunidades. Hacer estos tipos de emprendimientos haciendo nuevos productos y nuevos sabores. ¿Y dónde te encontramos? Bueno, acá en nuestras redes sociales, en Mishkina, en TikTok y también en República de Panamá, 6553 Miraflores. Venga, ñanitos, aquí estamos. ¿Qué es lo que nos dice? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.